La quebrada traigo una cueca y este buen hijo de mi papá La quebrada traigo una cueca y este buen hijo de mi papá La quebrada traigo una cueca y este buen hijo de mi papá Y arriba tengo su aire la cuna, caída y luna, no voy a matar Y arriba tengo su aire la cuna, caída y luna, no voy a matar Y arriba tengo su aire la cuna, caída y luna, no voy a matar Y arriba tengo su aire la cuna, caída y luna, no voy a matar De la quebrada trae una brega y este huallito de Vitoral Este huallito de Vitoral Este huallito de Vitoral Este huallito de Vitoral ¡Gracias! 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 ¡Gracias!